El consumo excesivo de combustibles fósiles y plásticos provocan los gases de efecto invernadero, dando lugar al cambio climático y a la degradación del planeta, afectando tanto a flora como a fauna. Utiliza fuentes de energía renovable y fomenta el uso de envases biodegradables, diciendo no al plástico. Ayuda a salvar nuestro más preciado y único hogar. Cuida la tierra.